y Silvia Cristina Nodal Jiménez y Cristian Jesús González Nodal, o sea Cristian Nodal, promovieron un juicio ordinario civil en contra de mi porderante, mismo que quedó ratificado en el juzgado octavo del distrito en materia civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 2571-202, en la que reclamaron como prestaciones, entre otras cosas, las siguientes. Las canciones de Cristian Nodal que están en disputa son las siguientes, vamos a ver qué canciones son, y Martita Guzmán me va a hacer el favor de decir las canciones que están en disputa, vamos con las canciones. También las canciones que están en disputa son... Adiós amor, a estar aquí a de pronto, adiós amor, probablemente te fallé, yo no sé mañana, eres, te voy a olvidar, me dejé llevar, no te contaron mal, nada nuevo, esta noche los besos que te dijo, perdóname si te falta alguien, se me olvidó, ay, 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 amor tóxico, aquí abajo nace borracho como yo comprenderé, y además mi ex, y dime cómo, como quieres y cuándo, con fines de economía procesal, todos y cada uno de los fonogramas indicados en el presente párrafo, serán, fíjate, referidos en lo sucesivo como los videogramas, o indistintamente, obras audiovisuales originales de manera conjunta. ¿Qué más dice? Y bueno, pues la Vizquera señala en la demanda que ellos tienen la titularidad derivada de los derechos de las canciones y videos en disputa. Híjole, esto sí está fuerte. Y ahora si bien es cierto que en el contrato se pactó una titularidad de derechos sobre los videogramas a favor de Universal Music Group México S.A.D.C.B. por virtud de la figura de la obra por encargo, apartado 5.3 de ese instrumento. Es importante aclarar que esta es una titularidad derivada de derechos, no una titularidad originaria. Además, Universal Music señala que ellos hicieron el pago acordado por ambas partes y los padres del cantante firmaron al estar de acuerdo. Incluso anexan los recibos de los pagos efectuados como anticipo del video musical de la canción Nace un borracho. Siendo esencial indicar que en el anudido contrato de fecha 8 de septiembre del 2020 se establece que Universal es el titular de la obra Nace un borracho y que el artista Cristian Nodal interpretará la obra. La obra será dirigida por José Abelardo Baez Ochoa y que la persona encargada de la producción será el padre de Cristian Jesús González Nodal. De nombre Jesús Jaime González Terrazas, cubriéndose la cantidad de 25 mil dólares estadounidenses, los cuales fueron pagados a la empresa JG Music SADCB, propiedad de los padres del señor Nodal, a través de dos transferencias. Eso está muy fuerte porque te voy a decir que las canciones que le están quitando y peleando, no quitando, pues hay contratos y hay papelito y firma, pues son las más famosas de Cristian Nodal. Exacto. Son las que lo han llevado a la cumbre porque tiene un éxito inusitado en España para empezar, en toda Latinoamérica, toda la Unión Americana, obviamente en la República Mexicana. Entonces, si le quitan esto, va a ser muy terrible, pero todavía hay más, ¿no, Laura? Tú tienes, pero por si fuera. Por mí, es importante aclarar que popular o no la canción, éxito o no, son propiedad por encargo, como bien dice esta demanda de Universal hacia el artista Cristian Nodal y sus papás y los pagos. Es decir, que los dueños son Universal. Exacto. A veces en los contratos que firman los cantantes o los cantautores, pues de repente no se dan cuenta que están prácticamente vendiendo su albalidad. Esas letritas chiquitas, ¿no? Las que dicen que tienes que fijarte muy, muy bien. Las ya está abajo. Sí, claro. Pero tú, se me hace raro porque los papás, bien, el papá de Cristian Nodal no es primerizo en esto. Él siempre ha manejado espectáculos a otro nivel. No, como están ahorita, que están manejando a una gran estrella como lo es Cristian Nodal. Él hacía eventos y hacía muchos palitos con cosas. Entonces, tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia, pero hay más, ¿no? Sí, por si fuera poco, miren, anexaron también la parte del contrato en el que señala que efectivamente, sí, se dieron todos los derechos a Universal Music. Ahí lo tienen. Miren, en su carácter de colaboradores remunerados, manifiestan que recibieron a su total satisfacción una retribución justa y suficiente por su trabajo en este proceso creativo y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la que se ejecuta en este momento, corresponderán a Universal todos los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos correspondientes sobre el video. Y también ahí se anexa que, en mi carácter de colaborador remunerado, manifiesto que recibí a mi total satisfacción una retribución justa y suficiente por mi trabajo en el proceso creativo y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues corresponderán justamente a Universal todos los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos correspondientes sobre el video. Por medio de la presente, pues dice, garantizo que A, el video, B, el contenido del video y C, la incorporación, comercialización o cualquier forma de explotación de este video y D, de los materiales y cualesquiera otros elementos provistos por mí e incorporados o contenidos en el video o usados en relación con el video. Son originales y no violan ninguna ley o norma en cualquier jurisdicción del mundo ni infringen derechos de cualquier persona o entidad, incluyendo derechos contractuales, derechos de autor, propiedad industrial, privacidad, imagen o cualesquiera otros derechos de terceros. Es muy exacto lo que está diciendo en este caso Universal, particularmente por todo lo que se menciona en este sentido de ceder los derechos. Te contrato, Cristiano Dal, escribe una canción, grábala, cuando la tengas lista, me cedes los derechos, así lo firmaste y entonces los derechos... Así es, y además hubo retribución económica que en ese momento aceptaron tanto los papás como el cantante Cristiano Dal. O sea que aquí, de todas, Universal Music tiene las de ganar. Así peleen, así estén demandando, digo, pueden hacer juicio, pero digo, yo creo que... Pero todavía tienen más. Así es, y por todo esto Universal Music señala en la demanda que en caso de haberse equivocado podrán ser demandados por fraude. Sin embargo, ellos se encuentran seguros y respaldados por todos los documentos antes mencionados. Por lo anterior, salvo error de apreciación de mi parte, se pudiera acreditar un fraude en su modalidad específico al simular un contrato para atribuirle al señor José Abelardo Baez Ochoa a Cristiano Dal la titularidad de la obra, la cual no tiene, ya que es propiedad de Universal Music o bien un fraude genérico al haber engañado los señores Jesús Jaime González Terrazas y José Abelardo Baez Ochoa a mi representada y obteniendo un lucro indebido. ¡Guau! Es más claro que el agua. Esto viene muy fuerte. ¡Claro! Más claro que el agua. O sea, mira, acá de verdad que yo creo que ni siquiera vale la pena que los papás estén contrademandando porque Papelito habla y desgraciadamente para ellos en el momento que firmaron con esta compañía disquera, bueno, pues quedaron de acuerdo con las condiciones. Te están diciendo, nos entregas el material, hay una retribución de parte de nosotros hacia ustedes, cosa que aceptaron. Entonces, aunque peleen y si quieren cambiar el nombre de la autoría, pues sí se meten en un fraude. O sea que Universal tiene los pelos de la burra para acabar pronto en la mano. Yo creo que deberían de llegar a un acuerdo porque el que sale perdiendo, pues es el público, los fans. Y el cantante también porque no va a poder cantar sus grandes éxitos. Y las regalías entonces... No, las regalías son de Universal porque bien lo menciona la demanda, habla de derechos patrimoniales. Es decir, todo lo generado a través de estos conceptos, de estas creaciones, valga la redundancia, de esta creatividad, es de Universal Music. Es decir, si Cristiano Dahl quiere hacer un concierto de éxitos y las quiere incluir y va a cobrar por ese concierto... Tiene que darle a la disquera. Tiene que darle a la disquera. Para dar derechos. Para dar derechos. Y tiene que hablar, exacto. Aunque sea su voz. Y además tiene que pedir permiso para hacer... Y mira, tú estábamos viendo ahorita el video que grabó uno de los más famosos de Cristian con Ángel Aguilar, de que los besos que te di es un exitoso a nivel internacional. La que grabó a dueto con David Bisbal en España, que es otro mega éxito. Oye, carnes, quítala, no nos vayan a... Ah, no, está en nuestro... No, nosotros... No, nosotros... No le estamos contando. Ya, qué miedo. Nosotros apenas alcanzamos a ladrar. Qué cantar, ya digo yo. Pero bueno, de que viene fuerte esto, viene muy fuerte, porque definitivamente, yo creo que, aunque quieran los papás defender algo, es algo indefendible. Están los documentos. Yo solo recuerdo un caso similar de hace algunos años. El de Lupita D'Alessio. Y le salió carísimo. El de Lupita D'Alessio, porque fue un contrato medio raro con el papá. No, para ahí fueron 40 años. Pero el de Michael Jackson. Michael Jackson demandó y tuvo que demandar a la disquera en aquel entonces para recuperar todo su acervo. Se imaginarán la cantidad de dinero. No, bueno, qué barbaro. Sí lo puede recuperar Christian. Pero le va a costar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Porque además de Universal... Tiene muy dinero, claro. Ah, ¿sí te fuiste con otra disquera? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Belli, sí, regrésale el anillo. Sí, Belli, regrésale el anillo. Eso que tiene que ver, ¿verdad? Perdón. ¿Perdón? Perdón. No, te digo algo. Si le va a alcanzar, tú voy a decir por qué. Christian Adal ahorita, aunque canta otros temas, es el number one. Y está cobrando unas cantidades. No, no tiene ese dinero. Con temas nuevos y en tu red de látido. Estás hablando de 25, 100 millones de dólares. Él es una máquina de producción. O sea que él se va a poner a trabajar como loco. Y lo va a recuperar seguramente. Tiene una ventaja. Ahorita tiene, por ejemplo, para el 2022, 40 fechas en Estados Unidos. Tiene toda la gira en toda Latinoamérica y toda España. Así que, la verdad. Bueno, pero ¿saben qué? Vamos nosotros. Vamos, no, pues más un poquito de lo mismo. Un poquito de lo mismo, pero no de la música. Y esa te compete un poco a ti, también te diré. También, ¿verdad? Pero bueno, a ver, arráncate, precioso. Dígase que continúan las especulaciones sobre los tatuajes de Christian Adal.